Estamos aquí con Luis Machado Prieto en su vivienda en Jaimanita, en la calle 228, que el huracán le llevó parte del techo, tal como se había previsto una vivienda vulnerable, una de las peores viviendas en Jaimanita, con los fuertes vientos se sufrió daño. Luis, usted fue el posto de mando a informar qué carrera usted ha dado. Bueno, cuando amaneció, me dirigé al puesto de mando, y entonces ahí me mandaron a ver al delegado, los días vino por aquí, y yo las afectaciones, y yo que iba a ver a la rama social, que es la que tiene que hacer el expediente, y todo eso, bueno, hasta ahora estoy esperando a la rama social, y no ha llegado. ¿Cuántos años usted lleva previendo esta situación y dando carreras y trámites? Llevo más de seis años en estos trámites, en todo lo que es, todas las carreras, las cosas, hablando, y bueno, no ha podido resolver nada, hasta ahora, vamos a ver, que se llevó el techo, a ver qué pasa. La casa como la vesta es muy mal de estado con el tío, pero bueno, lo que secuestamente hay ahora para darle vida, y deja decir, no hay cemento, no hay cabillas, no hay nada para darse. Hasta ahora eso es lo que me han dicho, me han dicho, si al final me lo darán o no, es que esperar a la vez a la rosa, darán el expediente, no sabe lo que es, lo que es, lo que se llevó a la vez, es que esperar a la vez, para ver qué resultado da. Entonces, tu mamá la tuvieron que auto evacuar. Sí, la tuvieron que evacuar, porque bueno, la casa de vehículos, también a las condiciones, y como venía categoría 3, no se sabía bien, los vientos que íbamos a poner aquí de 150, no es que hay año más iba a ser. Podía tumbar las paredes, podía haber colapsado la casa, y bueno, a la vez que se puede correr el cerchio. Me dieron una planta alta para resguardarla. Sí, tenía que subirla para un segundo piso, con todo el trabajo que eso conlleva, tanto subirla como después bajarla para la casa. Vamos a ver en qué condiciones vive tu madre. Esa es mi mamá, en el estado. Y bueno, verán las condiciones de la casa, igual tanto aquí, que nos afectó mucho esta parte, que es la mejorcita que tiene el techo. Y entonces, la casa está muy mal estaba convertida. Esto es, los papeles de lo que es, los papeles de la casa, para el tema de la propiedad, de la vivienda, es aquí todo, dirección municipal de la vivienda, con el tema de la reparación y subsidio, la propiedad de la casa, mi mamá. Porque ya te digo, esto es un arrendamiento del estado, no es propietario. Y entonces, la respuesta es que, como la casa está muy mal, el pago constructivo, ellos no le pueden dar la propiedad, mi mamá. Pero entonces, no le pueden dar el subsidio, a la vez, porque no es propietaria. Porque el subsidio se le da a los que son propietarios, no arrendamiento. Entonces, las leyes no se dicen, se contradicen. Porque si la casa es del estado, y no me puede dar la propiedad, porque está muy mal el estado constructivo, ellos son los encargados, entonces, de repararla, ¿no? De darle, de darle esa solución. Bueno, esa es la solución que tengo a cabo. Negación del subsidio, negación de la propiedad, y todo. Y los medicamentos, y todo el problema de la alimentación. No, eso ya, ¿sabes? Entonces, ya, yo he ido, el Ministerio de Salud Pública, para el tema del Orsídeno, ya, va todo el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social. Mira, esto es un FAI que está lleno a todas esas cartas, a todos esos lados, Todo, ¿eh? A la Presidencia, como ya te estaba diciendo, para temas también este de la vivienda, de la atención a mi mamá, que ya ha sido nula. Es decir, que es mínima la ayuda que ha recibido, para no decirte que no ha recibido casi nada.